María Jesús Ruiz, en una nube plenamente enamorada de Julio Ruz a pesar de lo dicho. Durante la estancia de María Jesús Ruiz en Supervivientes 2018 han ido pasando por Sálvame diferentes mujeres que aseguraban haber tenido algo más que un intercambio de palabras con Julio Ruz, o que al menos él habría intentado que eso fuera así. El empresario siempre ha defendido su inocencia, incluso acudiendo a los tribunales para interponer diferentes demandas. Demandas que precisamente llevó a la gala de Supervivientes para mostrar públicamente delante de la modelo, que vio una recopilación de todo lo sucedido durante su estancia en Honduras. La aventurera, a falta de pedir alguna que otra explicación, de primeras aseguró a Jorge Javier Vázquez que ella confía plenamente en su pareja y que no tiene de lo que preocuparse. Y por el momento así parece que está siendo puesto que, aunque Carlota Corredera ha insistido en Sálvame en que tienen una carpeta con las pruebas de tus deslealtades, con todo lo que se ha contado aquí, la pareja se ha dejado ver más felices y enamorados que nunca. Así, mientras que la presentadora le hacía la proposición de que podían intercambiar cromos, María Jesús Ruiz y Julio Ruz han dejado el hotel de Madrid en el que han pasado la noche para poner rumbo a Jaén, donde la modelo se reencontrará con sus hijas. María Jesús Ruiz no se cree los testimonias que han aparecido. A su salida del hotel ha comentado que el reencuentro ha sido maravilloso y que siente que están en una luna de miel, insistiendo una vez más en que la felicidad y el gran momento por el que ahora atraviesa no va a conseguir nada ni nada estropearlo. Gracias por ver el video.